Hola, buenas noches. Este año 2023 ha sido un año muy duro. Los mejores deseos al acercarnos a la Navidad es que termine esa guerra sin sentido entre Rusia y Ucrania. Que termine esa guerra también sin sentido de Israel contra los palestinos en la franja de Gaza. Que baje ese nivel de violencia que vive hoy el Ecuador. Vamos a cerrar con 45 muertes violentas por 100.000 habitantes. El país más violento de América termina siendo el Ecuador. Pero en medio de este mar de sangre y de tragedia quiero saludar con este pequeño mensaje navideño a la Fundación Internacional de Ciencias Penales donde hay muy queridos amigos. También a la Academia Argentina de Ciencias Penales. A la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas donde están mis discípulos y mis amigos. Y a los distintos gremios de abogados y de penalistas del Ecuador. Que en 2023 se sepulten todos esos malos momentos, las malas experiencias y que ojalá tengamos la posibilidad de contar con un 2024 muy auspicioso. De todo corazón, por supuesto, que debo agradecer a Dios y a mi familia que me siguen acompañando. Por eso y por múltiples razones soy una persona agradecida con Dios, con la vida, con mi familia y con mis amigos. A todos ustedes que tengan una Navidad tranquila, feliz, en unión de su familia, de sus hijos, de nuestros nietos para los que somos abuelos. Sin duda, estamos para días mejores y ese es el mejor mensaje navideño que hoy les puedo enviar.